¡Psss! ¡Señor Bayek, por aquí! ¿Por qué tanto secreto, ratón? Se me está ocurriendo algo, amigo. La recompensa sería dinero para ti y una nueva vida para el ratón. Una granja en la costa donde criar gallinas, cabras... Pero... El botín digno de un faraón iba a ser para un servidor, señor Bayek. Pero Dolos te ha enviado para ayudarme en un plan a prueba de idiotas. Imagino que el plan tiene que ver con romanos. ¡Y contrabandistas! ¿Qué te parece si colaboramos en una última aventura? ¿Por qué no? ¡Es sorprendente lo que puede llegar a alargar un romano con el vino suficiente! Dijo que el barco de los contrabandistas tiene nombre en clave. Corvum negro, cuerpo negro. Antes de atracar, el cuerpo soltará la mercancía en la costa. Y los contrabandistas irán después a por el botín. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Me explicas cómo me dejo meter en estos líos, ratón? Por mi lengua de plato, acabarás por ser todo un pirata. Roba el manifiesto de atraque a los romanos. Así sabremos la ruta del cuervo negro hasta el puerto. Te esperaré en los muelles. Que no te pillen, señor Bayek. No te pillen, señor Bayek. No te pillen, señor Bayek. Y la No te pillen, señor Bayek. No te pillen, señor Bayek. Y la ¡Sánquilo! ¡Haz el otro! ¡Aquí está! El cuervo negro y las notas del jefe del muelle romano. ¡Sánquilo! ¡Sanquilo! 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 ¡No! ¡No puede confesar que este es uno de tus embrollos más entretenidos ratón! ¡Me alegra oírte reír, amigo! ¡He concertado una cita con alguien en las ruinas de la costa! ¡Ve allí con el botín! ¡Ponto esa bendita tierra será mía! ¡No! 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 ¡Increíste! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este tesoro le hace más falta al ratón que a los contrabandistas. No, no, no. ¿Dónde está? El alijo de los contrabandistas. ¡Vamos, pedazo de metrocoites! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mata a los enamores! ¡Vaya! 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 Ese será el mejor de los días. Ten tu recompensa. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!